Sonido Un momento Ustedes se deben saludar en la vida Muchas veces vienen tratando de salidas O no determinadas O no ser sobre Dúntale a la vida O igual que no sabemos O no, retomna para la volta No, no es un ejército No, no es un ejército No, no es un ejército Vamos a hacer bien Vamos a hacer bien